El parte epidemiológico del día 31 de octubre al día 6 de noviembre, el total de tomas de muestras fueron de 408, de las cuales solo 6 casos han dado positivo, esto da un índice alrededor del 1,5% y la cantidad de tomas negativas fueron de 402. Por lo tanto, los números hace más de cerca de 6 semanas que se mantienen entre el 1 y el 2%, en algún momento tuvimos el 0,6%, estos índices están muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ellos recomiendan estar por debajo del 10%, así que el nuestro sería muy bajo en esta sintonía. Esto es hoy por hoy lo que nosotros estamos, la información que estamos teniendo. No se descarta que pueda haber un brote y que nuevamente se pongan en implementación los dispositivos de testeo, cómo fue el detectar, cómo las postas fijas. También está suspendido el dispositivo de aislamiento o de aislamiento temporario. Por lo tanto, siempre que se produzca algún brote o un incremento en los contagios, pueden volver a estar operables estos dispositivos. Es allí hacia donde nosotros debemos poner toda la fuerza, es incrementar o incentivar la vacunación. Nosotros tenemos alrededor de un 30% de la población que no se ha vacunado con primera y segunda dosis y eso hablábamos días pasados con la visita del nuevo jefe de región sanitaria, Cristian Ábalos, de la posibilidad de llevar a distintos puntos de nuestra ciudad la vacunación y también ver la posibilidad de hacer en los CAPS, en los centros de atención primaria, la vacunación contra el COVID. Así que en eso estaremos trabajando la próxima semana y poder articular algún operativo en base a las condiciones que entre municipalidad, región sanitaria, Ministerio de Salud podamos llevar adelante. Gracias. Gracias. Gracias.